Black Friday en Las Vegas como habrán visto y estuve antes de la fiesta tratando de eliminar todo viste, medio que me atrasé un poco en el laburo viste, pero bueno ahora este es, hoy es Nochebuena, así que feliz navidad para todos haciendo un videito el poco tiempo libre que tengo ahora antes de navidad así que bueno capos un video que tenía en deuda, las compras de Black Friday, medio tarde pero bueno, mejor tarde que nunca todos los Black Friday todos los años digo, no tengo me compraré alguna de otras boludez y siempre me termino zarpando Yanquilandia no podes editarlo, viste, el consumismo el consumismo para Christie que lo mira por TV no, no, pero en serio este, si siempre viste pasa Sansarpass Inworld el flaco nuevo, la mamá está desesperado pero bueno viste lo que quería aprovechar viste, pensá que no venís todos los años viste y así que vamos a ir por lo tranca por lo tranca cosas que no tenía, viste medio que no tenía calculado con Prisar viste, terminás comprando pero bueno vamos a empezar con lo tranqui vamos a ir con las peliculitas peliculitix esperá que organizo acá entonces tenemos peliculitix peliculitix, le di masa estas peliculitas que no había visto están muy baratitas como para decir bueno, le doy masa en blu-ray algunos en 4k le doy masa rampage no sé si está buena o no, pero todas películas de monstruos así me copa destrucción ya fue, estaba como 5 dólares digo, se va para casa la roca, viste no sé, esta escuché es mega mala, igual le di masa estaba baratonga oh boy, escuché que es guacha bien sangrienta, viste esa onda me gusta, bien violenta pero, escuché que es mega mala y bueno, por ese pedecito digo a mi me gusta toda la onda esta del infierno, el personaje, viste no sé, todavía no la vi pero, pues esta también no la vi y escuché esta buena How The Wheels la que vuelve Jamie Lee Curtis supuestamente E-World me hizo esta buena fui con la recomendación de E-Worlds están tan baratas que no las podía viste, dejar pasar y me gusta hacer, yo tengo todas las de Halloween, las compré todas pues esta la conseguí baratita en nuestra peliculita nunca compré y es un clásico, a saber un clásico Ghost in the Shell esta en 4K, viste esta muy barata esta Scarlett, viste es como que, digo por ese precio me la puedo decir que no y... no la vi entera pero por lo que vi no estaba mal, viste obviamente no, quizás no le hace ¿no? tributo al... a la obra maestra, viste del anime, pero bueno está buena ciencia ficción esa onda, viste me copa, así que ya fue después le di masa a esta que la tenía en deuda Glass esta, viste eh... la esperé a propósito veían después cuando salen la viste en Black Friday yo sabía que iban a estar baratas así que las esperé todas estas peliculitas yo sabía que les iba a dar masa, viste entonces yo, vean después le di masa y esta otra que no había visto que me copa la onda también y me dijo que estaba buena también Godzilla's Kingmancers así que le di duro también esta en Blu-ray algunas en Blu-ray otras en 4K depende, viste lo que había disponible muchas veces por la diferencia de precio ponerle en 4K te salían 12 dólares y en Blu-ray está 8 viste y digo, bueno ya fue la compro en Blu-ray, viste pero tampoco... y después compré algo que encontré de casualidad la verdad que digo me la recomendó mucha gente y no la había visto Rick and Morty's la temporada 1 porque siempre estaba la temporada 3 la 2 viste nunca estaba hay que ir por orden hay que ir por orden hay que ir por orden yo sé que muchos no sé si es Netflix pero creo que en Argentina está Netflix acá en Estados Unidos no está Netflix todavía encima dice está censurado parece que hubo quilombo así que mejor comprar la versión sin censurics porque por fin voy a ver Rick and Morty que todos lo vengo recomendando a mi me copa familia y no sé así que quizá no tiene a ver pero así que bueno vayamos ahora con los juegazos con los juegazos vení más a un par de juegazos compré este que tenía en deuda para VR perdón Doom viste que era uno de los grosos que que me faltaba comprar para el VR y está está bueno lo poco que jugué lo que tiene es que el juego se ha zarpado los gráficos la jugabilidad lo malo es los movimientos la forma que te mueves mmm viste medio fruta eso viste medio que no me fue lo único que no me gustó pero todo el otro está buenísimo entonces como que viste la acción viste todos los gráficos todo el gusto es zarpado pero te mueves viste medio como que tenés que indicar a dónde querés ir viste medio raro viste el sistema ahí medio que la cagaron pero bueno después le dimas a este para la expel men's meeting este es de los creadores de until done viste así que es la misma onda el juegazo así que le dimas a me cabe esa onda así que es tipo elige tu propia aventura viste no un misterio eso viste como que así que vamos a ver qué onda no no escuché crítica todavía de este juego pero así que vamos a ver y este es un juegazo viste medio esos juegos que no son de una empresa conocida pero a menos que tienen buena buenos reviews viste y la onda me interesó viste así que le dimas a estaba barato es el gris este juego escuché como un mundo abierto y sos tipo un pirata viste y esto viste tenés poderes podés elegir tipo diferentes personajes todo el estilo de personaje que querés así que me gustó viste la onda por lo que vi y si no lo conoce nadie viste la empresa pero digo bueno vamos a ver tenía buena crítica viste estaba baratito lo vi durísimo no sé cuándo voy a jugarlo pero jajaja pero bueno de a poquito arnaldo y este es uno que tenía en deuda que esta empresa me copa la los creadores de este juego y es uno de los juegos viste que salen durante el año que decís bueno le daré masa después y ahora como está en ofertita aproveché Controls de los creadores del Max Payne viste así que le di duro que tenés poderes así viste telekinéticos no sé como se dice pero bueno viste siempre estos flacos bien cinematográficos cacho de historia siempre los gráficos muy grosos así que y tuvo buenos reviews este hasta no sé uno lo nombró mejor juego del año viste no sé que ando pero bueno muchos de estos juegazos que están para las dos consolas siempre ahora antes de comprar la versión de PS4 no voy a comprar la versión de Xbox porque como tengo la One X que te lo sube a 4K viste entonces yo bueno prefiero comprarlo para la versión más grosa excepto que el juego tenga multiplayer bueno ahí voy con la Play porque para jugar con los amigos con la Xbox una vez que no conozco a nadie venga así que y para Play conseguí este también tenían deuda el Days Downs que son juegos que son juegos nadie más apodía cuando lo voy a jugar viste pero bueno estaba bien baratito creo que estaba a 20 más años de Hidro que es uno que también dice está bueno así mundo abierto con zombies una banda medio Walking Dead es como un Daryl que vas con la moto viste así que bueno acá pues eso fue lo que fue jugar si no me olvido nada creo que no pero leí durísimo durísimo pasemos ya con lo más groso con lo más groso esto es algo que tenía en vista hace rato y también me sirve para mi laburo viste y ya lo habrán visto ya lo usé en un par de videitos no sé si habrán notado compré el estabilizador con gimbal que este es re útil viste para mi laburo me vino buenísimo no es el DJI viste la marca es esta marca si un se llama no sé viste pero tenía buena crítica y estaba en oferta viste te rasgo 40 dólares más o menos del precio original y esta es la versión que podés este tres tipos de cámaras podés usar go pro y justo con la que estoy filmando ahora es este tipo de cámara que es mirrorless que se llama que es como DSLR pero un poquito más compacto no lo tienen podés cambiar los lentes todo y con esto firma todavía la estoy aprendiendo porque es menos viste electrónico viste vos lo manejás todavía estoy agarrando la mano pero ahí se puede ver en el video de Las Vegas la usé en los dos negocios viste en Rob Toys y en Torpedo Comics viste ya usé esto por eso es que se ve un poquito más suave de tenerlo en la mano viste con el impulso así que leí durísimo para que te muestre un toque porque no en el video no se ve no está bueno porque todo un cosito es como un telgopol todo durito está buenísimo muy buena la calidad me sorprendió porque yo en la marca de nuevo le trae todas las boludeces todas las boludeces todas las boludeces todas las boludeces y acá tenés bueno ahora está trabado pero bueno lo destrabás y esto viste cuando lo prendes esto se prende ahí va y es como que se acomoda y está y está y está bueno acá está esto lo podés manejar bueno ahora porque no tengo la cámara pero y está bueno ves que lo moves el dosito y y y hay un modo aquí está con esto podés mover y y y y y y y pero bueno, Arnaldo, ves más o menos ves que acá tiene una pantallita ahí tengo que hacer la función vamos a apagarlo porque como no tiene el peso, se puede top, ahí se apagó ahora, ahora, la única cámara que entra es la que está pero podés usarlo como celular, te trae un adaptador mirá, por lo menos está te trae este adaptadorcito es para ponerle el celular está buenísimo, es re útil esto y para mi laburo me viene buenísimo yo estaba yo la cámara que uso tiene guacha de estabilidad pero no es tan zarpado y mirá, yo lo que estaba usando antes era esto que está bueno, pero lleva mucho más tiempo para, ves ves este, esto tenés que ponerle como unas pesas acá abajo y después, viste, esto más o menos acá podés salir arriba de la cámara pasa, para configurarlo esto no llega muchísimo más tiempo, viste es como que tardás un montón igual, viste, si tengo que usarlo lo voy a seguir usando pero esto es mucho más rápido mucho más tecnología, es mucho más zarpada ves vos esto, vos lo movés también y me da que te estabiliza, viste pero no lo usé mucho, viste lo había complizado pero la verdad que esto me viene muy bien, viste para la obra y para youtube también, realmente así que esto así era una compra útil esto no era de, viste más de capricho como las otras como los juegaces y las otras cosas después compré algo que medio que ya hace rato yo hace 5 años tengo el mismo celular, viste hace rato ya venía pispiando pero tampoco quería gastar tanta guita, viste los teléfonos hoy en día te compras en los últimos modelos son carísimos y leí más a otro medio que me casé con Sony porque me gustó yo pensé que ese teléfono 5 años, viste me duró perfecto nunca tuve problemas lo único que se la batería, viste fue lo que se gastó y se la cambié y le extendí la vida, viste así que todavía sigue andando bien lo que pasa es que ya me va a estar alentando y ya no se puede actualizar viste el sistema operativo así que leí más a a uno de medio pelo pero está acertada igual, viste el Xperia Team viste me faltaba ellos tienen promociones por ahí en Best Buy que si vos gastás por en ese cierta cantidad de guita 400 dólares los fracos te hacen como un año y medio sin interés viste entonces viste compré un par de boludeces y medio que me digo bueno para la promoción me faltaban unos mangos viste y digo bueno le doy más al telefonito y ya fue pues ya es hora viste ya medio que se me estaba alentando ya no puedes actualizar y le compré un protector así transparente viste pero a mí que no sirve este para las caídas más para los rayones así que todavía le tengo que comprar uno más más grosso como el que tengo en el otro celular desde acá lo tengo y me pide la clave pero esto lo pones el dedo y se destraba a renaldo supuestamente esta es obviamente ya me bajé como podes ver ya me bajé el juego de Kenji el juego de Kenji no lo podes crecer yo este juego ya no me lo dejaba usar viste la el otro celular como que ya lo bueno que tiene este teléfono es como que tiene el el aspecto de como de cine viste y si vos pones una peliculita se ve tipo no se ven las rayas negras tipo está zarpado y después si miras un si miras un video de youtube por ejemplo este lo podes agrandar viste que te ocupe todo que te ocupe toda la pantalla justo tiene que hacer un update pero bueno ahí te quiero mostrar una cosita viste acá si vos vas a la a la galería te trae una peliculita ahí de muestra mira la foto zarpada no se si se ve guacha calidad pasa que no no se aprecia lo bueno que tiene ves la cámara podes filmar bueno firma en 4k tiene toda la misma mierda que nosotros viste y lo bueno que te ocupa toda la pantalla viste ves esto ves que ocupa toda la pantalla es zarpado ahora me estás filmando esta vez ahí tenés el detrás de escena ves que te ocupa está buenísimo acá tenés al capo ahí está ves no lo podés creer Arnaldo no lo podés creer ocupa toda la pantallita eso me copa y es el aspecto de cine es el que vendría a ser 21.9 viste zarpado y después ponele acá te trae mira acá te trae la propaganda de la de la peli spider-man ves como se ve la peliculita te es que cubre todo no tiene bordes negros nada está buenísimo eso me copa y ves si ponés un videíto de YouTube no le podía decir que no Arnaldo no le podía decir que no al de Kenji al de Kenji zarpado este juego decime es gratis tipo es zarpado es zarpado es una onda como el de caballeros viste gráficos zarpados gráficos zarpados boludo me tengo esto lo de YouTube les vas a un videazo del capo ves por ejemplo me estás mirando el video y si lo querés lo agrandas así y te ocupa toda la pantallita ves está buenísimo está buenísimo así que ahora volvés al aspecto original viste no zarpado viste la verdad que y sale la mitad de lo que salen estos teléfonos los iPhone y todo eso este es la mitad de precio y tipo es todo guacho es rápido todo viste tenés espectacular viste tipo al pedo gastar tanta guita y este es el de mero pelo de Sony el Xperia 1 es el caro y este es el Xperia 10 y ya todo lo que necesitas lo tenés viste no necesitas doble camarita atrás te trae ya fue viste ya fue no no me compó viste está muy bueno así que esta fue la compra inesperada viste yo medio que el año que viene viste ya tenía ganas de comprar celular nuevo pero dije ya fue viste para completar viste la ofertita digo le doy duro y ya ya está viste ya el viejo era onda era hora de igual lo bueno que es la primera es que compro teléfono nuevo sin que la anterior se me rompa porque siempre compras uno nuevo cuando ya murió la batería o se te rompió se me hizo mierda este le compré protección tan potente a mi celular que viste nunca ves como es pues te trae este es el viejo ves es el esperia Z1NC ese trae una goma y encima un plástico y abajo está el teléfono el normal viste entonces viste esto que me cayó diez mil veces y no le hizo no le pasaba nada viste de logroso y vos estarás pensando donde están los muñecasos donde están los muñecasos compras por supuesto vehículo de Toystore la que hizo todo noviembre todas las semanas ponía descuentos en diferentes figuras y zarpadas figuras viste grosas y después para Black Friday es medio trucho lo que pusieron no fue nada sorprendente y después que terminó noviembre sacaron todo viste así que habían un par viste muy grosas y no le pude decir que no Arnaldo no le pude poner figuras poniendo un ejemplo una figura es 200 dólares la habían bajado a 150 después a 120 y ahí le entré no le pude decir que era como de Lidurísimo esta que tenía también de mi empresa favorita Toy's Dao que hacen todo ninja samurai si no ahora todo lo pago en Sir Wars Sir Wars que todavía no la fui a ver en la peliculita así que no me spoileen vení más a Dark Samurais esta es una especie de Samurai Darth Vader es buenísimo que en realidad Darth Vader está inspirado George Lucas lo dijo está inspirado en unos Samurais viste así que Dark Samurais muy groso la apertura y un toque mira que bueno tipo como si fuera Sir Wars tipo como si fuera Sir Wars así que bueno te hago un adelanto porque esto esto vino así sin celofán nada viste lo de Toy's Dao medio mira que groso mira que groso un adelanto un adelanto esto no es un unboxer porque no partule yo tampoco solo pispeamos pispeamos mira re groso le re groso está muy bueno si un pispeo de lo que se viene de lo que se viene el Dark Samurai este era un muñecazo lo tenía en vista pero medio carete viste o sea por lo que es no es caro pero viste loco un montón lo he descontado casi la mitad prácticamente viste y después otro también que tenía hace rato tenía vista era uno de los últimos que me faltaban de esa marca pero siempre estuvo carete viste y esta vez le bajaron también presito muy lindo no le pude decir que no Alberto 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 albehamuts albehamuts the fan fancies re groso re groso el bahamut este es uno de los sumons viste de los que invocás los monstruos y este es como un clásico está muy bueno que acá se ve mejor el loco lo cacho de bestia boludo cacho de bestia son los únicos que hay viste no hay muchos de estos este es el otro groso tamao bueno también este le pusieron un presito muy tentador y no le pude decir que no no le pude decir que no pero bueno y después tengo alguna que otra sorpresita que lo tengo que guardar de sorpresa no puedo viste tampoco mostrarte todo porque si no quemo todo quemo todo viste pero esto fue más que nada si mal no recuerdo las compras lo más importante viste el gimbal este acá dice bueno crane o estabilizador estabilizador profesional este y el telefonazo viste el telefonazo era algo que tenía en deuda ya pensá que yo el mío lo compré en 2012 2013 boludo tipo el otro celular así que este viste ya ya me tenía que modernizar viste lo requiere lo requieren los tiempos pero está bueno comprar un teléfono después de tanto tiempo porque ahí si ves realmente un avance si vos te lo cambiás todos los años como que no hay tanto avance mejor un poquito la cámara viste boludeces pero así después de tantos años boludo tipo de zarpar la diferencia y este es un teléfono barato relativamente viste sale menos de la mitad que un iPhone 11 viste un iPhone 11 o mará yankee así que viste Ernesto le di durísimo por el precito encima me compono Sony viste está como no es una de las marcas que la gente considera viste todo compra Apple o Samsung viste y Sony tiene buenos teléfonos yo por eso seguí con Sony porque el otro la verdad que 5 años y nunca me falló una bestia pero así con el tiempo obviamente se va alentando ya no puedes actualizar más tiene un par de limitaciones que y si es como la computadora viste la tenés que en algún momento amortizar así que bueno bueno capos estas fueron las complitics tenés juegazo para rato juegazo para rato si espero que les haya gustado el videíto que tenía en deuda ahí tienen para divertirse para navidad así que lo voy a tratar de subir ahora y bueno que pasen unas felices fiestas no se emborrachen mucho y no se la toquen mucho listo capos vamos a hacer otro videíto insanes vamos a ver ¡Gracias!